El programa de biotecnología agrícola de CropLife Latin América organizó en el mes de agosto una gira de campo con productores salvadoreños hacia Honduras. El objetivo, conocer la experiencia del país vecino en el cultivo de maíz genéticamente modificado o transgénico como se le conoce popularmente. Líderes productores de la Federación de Cooperativas Agropecuarias Salvadoreñas de Responsabilidad Limitada, FECASAL DRL, la Asociación Agropecuaria Salvadoreña Agrosal y otras entidades tuvieron la oportunidad de viajar a la Municipalidad de Danlí, Departamento del Paraíso, a 92 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras. Aquí pudieron indagar sobre el ambiente que rodea y facilita los cultivos de maíz transgénico, conocer qué se está haciendo en relación a las sequías y cuál es la participación de las autoridades respecto al uso de esta nueva tecnología. A primera hora de la mañana, los productores salvadoreños recibieron una charla sobre biotecnología a cargo del gerente de biotecnología agrícola de CropLife Latin América en Centroamérica, Rafael Vega, especialmente sobre maíz genéticamente modificado, haciendo énfasis en el gran reto de la agricultura moderna que, según el Centro de Información de Naciones Unidas, para el año 2050 el mundo exigirá un 70% de producción de alimentos más que hoy en día. Asimismo, presentó las características de la biotecnología agrícola y los países que ya se están viendo beneficiados, pues consideran la necesidad de una segunda revolución verde. Para el año 2011, en el Área Global de Cultivos Biotecnológicos, se registraron 16.7 millones de agricultores en 29 países con 160 millones de hectáreas cultivadas, cifras que aumentan año con año. Después de la charla, los agricultores fueron trasladados a parcelas donde la biotecnología se utiliza desde hace varios años. El grupo fue recibido por el señor Gustavo Hernández, productor de la zona con 330 manzanas de maíz, de las cuales 297 se han cultivado con maíz genéticamente modificado. La biotecnología es muy práctica, muy económica y con un grado de rentabilidad muy bueno. Es decir, el convencional me cuesta 16 mil, el biotecnología 15 mil, pero nos ayuda en el rendimiento. Por ejemplo, si con biotecnología nos rinde un 30% más. Prueben con la biotecnología y verán que no se van a arrepentir, los números son muy buenos y lo mejor es lo práctico. Al cierre de la gira, los líderes de productores salvadoreños, convencidos de la rentabilidad y ahorro que produce el uso de maíz transgénico, hicieron un llamado al gobierno de El Salvador para que tengan la voluntad política de implementar la legislación vigente en el país, así como de agilizar la conformación del Comité de Bioseguridad dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en El Salvador nosotros como FECASAL somos la organización que hemos comenzado a hablar de este tema, a tratar de persuadir y convencer a nuestros compañeros agricultores de que hay que innovar, de que hay que implementar esta tecnología que es viable para nosotros en El Salvador. Estamos afectados por muchos fenómenos naturales que nos están demandando que hagamos uso de esta biotecnología que no es otra cosa más que maíz transgénico, no estamos hablando de nada raro sino de maíz siempre que lo hacemos todos los días, lo cultivamos todos los años y lo que buscamos es mejorar el nivel de producción entre los productores que en el país hay, pasar de 90 quintales a 115, 120 quintales si es posible a más quintalaje pues para que volvamos rentable la agricultura porque es cierto que hay crisis de alimento en el país y en el mundo entero y con estos fenómenos naturales que hoy tenemos pues como que la crisis de alimentos se va a agudizar más. que los gobiernos pues nos permitan verdad pues desarrollar este tipo de nueva tecnología de donde nosotros pues como campesinos, agricultores podamos pues como dicen producir más para poder abastecer también a nuestra familia y a nuestros mercados locales que es lo que hoy en día pues no podemos porque los costos a nosotros se los hacen alto y menos producción entonces lo que nosotros queremos es que pues el gobierno nos apoye para que nosotros pues podamos hacer como dejan los primeros experimentos en nuestras parcelas para después verdad ampliarlo ya a nivel nacional. Creo que El Salvador se merece tener esta oportunidad como se lo han ganado los hermanos hondureños y en este momento sería interesante que también los salvadoreños empezáramos a hacer esfuerzos a fin de que se termine legislando en favor de los agricultores para la aplicación de esta tecnología y creo que ahí tenemos las organizaciones de productores que hacer un esfuerzo conjunto yo diría que un día ojalá tengamos las semillas que sean resistentes a la sequía y de esa manera estemos asegurando que los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos las probabilidades de que el desarrollo de soberanía y seguridad alimentaria puede ser posible. CropLife Latinoamérica, trabajando por una agricultura competitiva y sostenible.